Cansado de pensar en la misma rutina Sus besos una droga Para mi medicina Enredado en su cabello Mirando su pupila Recordando ese día El que la hice mía Y no paro de llorar Mamita no viste El daño que causaste De mi vida partiste En mi corazón Fuiste solo un mal chiste Hasta que te fuiste Viste lo que perdiste Me siento triste Pero no pasa nada Puede que duela hoy Pero te olvido mañana Mi cora hecho trizas Tu barriste las cenizas Me estaba enamorando Eras ajena No eras mía Espero que encuentres Quien te ame más que yo Que te haga feliz Te enseñe lo que es amor Que te deje y sufras El doble de lo que yo No te deseo el mal Y espero aprendas la lección Solo contigo te juro Quería volar Pero no puedo Esto tuvo que terminar Y mis alas Las tuviste que cortar Yo te prometo Que ya no quiero llorar Porque te pienso Y no te dejo de buscar Eres veneno Y adicta Pa' mí no más Yo si te quiero Mami Y a ti te da igual Tantos recuerdos Imposible no llorar Estelaciones contigo Quería formar Y las estrellas Del cielo Poder bajar Soy un poeta Mami No puedes negar Mis letras crudas A ti te pueden llegar Y yo a ti Le enseñé Lo que es amar Es imposible Que me puedas traicionar Y que me dejes De la nada Si no más Hoy en la noche La luna me vio llorar Pregunto por ti Y no supe Que contestar No supe Que contestar Y no supe Que contestar 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 Neurobeats No, 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 no